Buena Nunca me gustas como el Soy yo contigo siempre muy fiel Ahora conmigo quieres volver Pero nos vamos a mover El karma te ha tocado y a ti Ahora te toca a ti llorar Ahora te toca a ti sufrir El karma te ha tocado y a ti Ahora te toca a ti llorar Ahora te toca a ti sufrir ¿Por qué me hiciste esto mujer? Si yo contigo siempre fui fiel Ahora conmigo quieres volver Pero no, no se va a poder Hace tiempo no pienso en ti Porque contigo yo perdí Ahora tengo tres baby que se suben encima de mí Mala, mala, tú fuiste mala y traicionera Júgate conmigo como si fuera cualquiera Y ahora viene aquí como si nada No, no, no creo en tus mentiras Mucho menos creo en tu falsedad Prefiero estar solo con la soledad Y a ti no te quiero ver nunca más Yeah, yeah El karma te ha tocado y a ti Ahora te toca a ti llorar Ahora te toca a ti sufrir El karma te ha tocado y a ti Ahora te toca a ti llorar Ahora te toca a ti sufrir Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Wow, wow Yeah Frontier Dímelo Junce High Level Studio Rabia Halle Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Gracias por ver el video.